Una monja escandalizó a la iglesia en el siglo XVI todo por sucumbir ante el pecado sin arrepentimientos. ¿Qué falta cometió la mujer? ¿Por qué fue tan polémica? Saber más te lleva a la Italia Antigua para descubrirlo. Mariana de Leyva y Marino nació en Milán en 1575, siendo hija de una familia de nobles locales con muchos recursos y una situación acomodada. Sin embargo, después de que su madre falleciera y la niña quedara sin herencia alguna, su padre la obligó a entrar en un convento a los 13 años de edad. En 1591, Mariana se convirtió oficialmente en Sor Virginia María y de inmediato dejó su huella entre las residentes. Era amistosa con los demás y fanática de la lectura, siendo descrita como una mujer humilde, respetuosa y obediente. Años después, sin embargo, la furia de la iglesia católica caería sobre ella sin previo aviso. En 1607, el arzobispo de Milán se enteró de una situación en la que la monja había estado involucrada y ordenó que la sometieran a un juicio canónico. En la interrogación, Sor Virginia María comenzó a hablar de que las fuerzas diabólicas se habían apoderado de su cuerpo y que había perdido su voluntad por un impulso irresistible. Luego de que la hicieran pasar por un horrible tormento, terminó confesando un grave delito para la época, el que alteró a las grandes autoridades eclesiásticas y que le valió una condena de 13 años de encierro en el convento de Santa Valeria. De un momento a otro, la monja perdió toda la credibilidad ante su gente y su vida se transformó en un verdadero infierno terrenal. Pero, ¿por qué motivo Sor Virginia María fue castigada tan gravemente? Resulta que la mujer tuvo una aventura con un hombre e incluso dio a luz a dos hijos suyos. Hablamos de Jean Paolo Ocio, un noble que cometía crímenes como si fuese un deporte. Conoció a Sor Virginia María mientras ella hacía clases en el convento y la atracción fue inmediata. Ambos empezaron a intercambiar cartas a escondidas. Luego empezaron a verse en persona, pero una monja del convento amenazó con revelar esta relación secreta. Ocio, se vengó e hizo desaparecer a la mujer, aunque todo cayó por su propio peso. Fue arrestado y encarcelado, y en 1607 sucumbió a manos de un amigo luego de fugarse. Sor Virginia María en tanto, vivió en el convento hasta 1650, año en que dejó este mundo. La moraleja que te quiere enseñar saber más es que no importa a quiénes seamos, ni lo que hagamos. A fin de cuentas, todos somos humanos de carne y hueso.